Bueno, me he sentido demasiado alegre porque no he podido hacer las tareas, no he podido estar en clases por motivo de no haber internet, no haber un equipo tecnológico para realizar dicha acción. Bueno, agradezco a las autoridades por brindarme esa ayuda para poder avanzar en mis estudios. Bueno, en realidad me sentí muy contenta ya que al momento no cuento con los recursos necesarios para también poder recibir las clases desde mi casa y además estoy haciendo los módulos de inglés y en realidad sí se me ofrece porque también tengo un pequeño que recibe también la modalidad online desde la casa y para mí fue una gran noticia al momento que revisé el mensaje. Para mí la veo muy bien porque nos ayudó mucho facilitando lo que es nuestros estudios, ayudándonos para realizarlos porque muchas personas en mi lugar no tenemos como conectarnos y recibir nuestras clases. Entonces para nosotros es una gran ayuda de parte de la universidad. Es una gran alegría porque imagínese no tenía como recibir clases y gracias a la universidad ahora la puedo recibir. Claro, ese es nuestro compromiso como estudiantes, obtener las calificaciones gracias a la universidad y poner todo nuestro apoyo.